Hey bro, bring it all back Vuelve atrás y dale a la track Pasa el tiempo y vuelvo a recordar Toda una vida dedicada al rap Hey bro, bring it all back Vuelve atrás y dale a la track Pasa el tiempo y vuelvo a recordar Toda una vida dedicada al rap Eras mocha en Bea, masticando brea Patrullando el barrio en bici orbea Evitando fea como Bea Madre con pulmones como Bea Gritando en balcones Pepitando, llegas tarde al cole Pero a los niños nos vendían alcohol Y los días en la calle no acaban Solo porque se apaga el sol Padres nos buscaban como Interpol Pasan los años pero esos recuerdos Siguen hoy en formol Botes de spray color en vitrina Heavy con J-Hyber Y rockabilly con gomina Mili Vanili y la canción de los pijos Se repetía como la mili De padre a hijo Torete en recreativo vigilando entradas Y va con la actitud y la partida ensayada V da Granada, vacaciones con mi primo Y ahora me paran en la ciudad Solo porque rimo Hey bro, bring it all back Vuelve atrás y dale a la track Pasa el tiempo y vuelvo a recordar Toda una vida dedicada al rap Yo DJ Echa pa' atrás el vinilo Y chúpate la punta del dedo Eso era estilo Sábado, el rimadero Al filo de la noche En vilo Sintonizando la radio en el coche El volumen alto Todo el barrio al tanto El carro no era un phantom Pero hacíamos tos el pantoche Saludando con las ventanas bajas Quince en un Corsa Como un corsé Y no se contaban bajas La cola de la repaja En Puerta de Garito No éramos los Tito No vias y vias de pasta frito Corrilitro Flow infinito Prendiendo el intro del porro Los del gorro Del diagolito Hoy en día en la lista Sirve el canet de artista Y la vida fluye Como estos versos en la pista Sin roce Ahora sí nos conoce Pero siempre estuvimos ahí Como un secreto a voces Hey bro Bring it all back Vuelve atrás Y dale ahora al track Pasa el tiempo Y vuelvo a recordar Toda una vida Dedicada al rap Hey bro Bring it all back Vuelve atrás Y dale ahora al track Pasa el tiempo Y vuelvo a recordar Toda una vida Dedicada al rap Hip hop One love Don't stop Can nobody hip hop One love Don't stop Que no parezca, que no parezca, que no parezca Let's take it back Back, back, back To the old, old Old school Let's take it back to the old school Back to the old school Let's go